El día de ayer salió una conferencia de prensa del señor David Paniagua indicando que Wilstermann no está cumpliendo los acuerdos que tiene. ¿Qué tiene que decir al respecto? Nada, que la verdad que el señor Paniagua dice en cierta parte la verdad. Hay algunos temas que se nos han retrasado poder solucionarlos. Justamente el día de ayer hicimos una reunión después de esa conferencia de prensa y vimos justamente de buscar la solución a todos los problemas. Nos agarré, nos movimos primero con nuestra plantilla. Me reuní con todos los jugadores para darle tranquilidad y obviamente que ellos estén bien y motivados y que tienen que dejar el 100% en el campo de juego porque realmente necesitamos sacar buenos resultados y remontar el momento que estamos viviendo. Hoy vamos a jugar, la próxima semana comienza un nuevo sueño que es la fase de Copa Submedia Americana y vamos a dar lo mejor de nosotros. Estamos muy motivados, estamos bien. Estamos haciendo todo lo posible para que ellos también lleguen de la mejor manera al partido. No se olviden que nosotros jugábamos sábado. Tendríamos que haber viajado el sábado, irnos a descansar a La Paz. El vuelo era a las 3 de la mañana y recién llegábamos al día siguiente en la noche. Realmente era, aparte de ser carísimo ese vuelo, aparte de ser carísimo, no iba a tener jugadores que no iban a descansar y los iba a tener no en buena forma física porque su organismo y su físico es su material de trabajo, su herramienta de trabajo. Entonces, agradecer también a la gente de Boa, nos ayudó con un charter. Vamos a ir a un charter un día antes del partido, de manera directa, con cosas que ellos también puedan llegar y retornar de la mejor manera porque después también de jugar con Everton, jugamos con Bolívar. En el tema también económico de los otros jugadores que ya no están en Wisterman, a ver, los de casa están, es nuestra obligación que estén bien. Pero los que no están en casa, hablé también con Luis Caballero, lo llamé de manera personal a él y en el transcurso de esta noche o mañana me estoy reuniendo con él para ver los puntos de los otros jugadores y en vez de hacer ya compromisos, ya ver, buscar las soluciones de la mejor manera para todos. Voy a repetir, no estamos viviendo momentos fáciles. No estamos viviendo momentos fáciles, pero como saben también esta dirigencia hace lo posible y lo imposible para dejar nuestra institución también bien o lo más tranquila posible. Eso es lo que me cuento a contarles a ustedes. En voz nos hemos comunicado con los actores principales de esto para llegar a un consenso y buscar la mejor solución para nuestra institución. La deuda que ellos indican es cerca a los 800 mil dólares. ¿Esto es así, Grover? Lo que pasa es que nosotros, lo que estamos arreglando en casa está en cero. Por eso le dije ayer a un colega suyo, le dije, déme, llámeme en 10 días, le dije, llámeme en 10 días. Y les digo a ustedes nuevamente lo mismo, llámeme en 10 días. Estamos haciendo una reingeniería económica con nuestro equipo para poder, justamente eso, patear a mediano o largo plazo y que el club tenga una calma, por lo menos en el tiempo. Y obviamente, ¿qué nos pasa? No es solamente quedar así, sino es trabajar y buscar formas de generar economía para esta institución. Esa es la verdad. Estamos trabajando en ello. Vamos a solucionar también, hoy mediante el tema orfano, hoy está casi solucionado. Y vamos a ver también, espero también, el tema de la otra gente que se le debe, se le pueda solucionar. Y obviamente, poquito a poquito, pues, que se terminen estos problemas económicos, realmente son apremiantes. Presidente, ¿hay recursos económicos? Entiendo que se llegó a un acuerdo intentando acomodar los vehículos, algunos departamentos. Económicamente, Bilsterman está en condiciones hoy de poder cancelar esos casi 816 mil dólares que se deben. Por eso, de agarrar la plata y decir, tomen, aquí está, no se puede. Lo que tenemos el dicho es una reingeniería económica para volver a solucionar. No volvernos... A ver, bueno, me te digo. Hay formas y formas de arreglar en la vida. Me dejo entender qué es lo que tenemos que hacer. Una reingeniería económica, correcta y buena, que no nos apreme, que no nos apriete. Y seguramente vamos a buscar la forma de que esto, con el tiempo, se vuelva a la normalidad y a la tranquilidad. Por eso le voy a repetir. El gran problema que hemos tenido... Bueno, la pandemia nos ha golpeado duro. Le voy a repetir nuevamente. Alguna vez le hice una analogía a usted y le decía, Erlaga, a ver, solamente colóquele 20 meses. Nosotros tenemos aproximadamente 300.000 de cargas para la institución. Entonces, pónganse solamente en 20 meses. Son más de 6 millones de dólares. De igual tenemos que... Y aparte de no recibir un pesito, recibir casi nada, concentrar, viajar y los gastos que siempre existían. O los gastos siempre existen. Un club, por ejemplo, hoy un viaje a Santiago, voy a gastar más de 100.000 dólares. ¿Se da cuenta? O sea, estar... Todo lleva un compromiso. Por eso le digo, a veces hay que buscar la forma de que esto vaya para adelante. La otra es nuevamente agarrarle, le dice y decir, bueno, señores, gracias. Y no somos así. Vamos a buscar la tranquilidad, la paz para esta institución. Y sobre todo, lo que más queremos es buenos resultados. Que nuevamente vibremos, que soñemos con cosas importantes. Ahora, presidente, estas deudas son de estos jugadores. De la plantilla actual, ¿hay deudas del año pasado, pendientes? Por eso le decía. De la actual. No, por la actual, lo que estoy diciendo justamente ayer, llame uno por uno para zanjar. Yo no quiero, por ejemplo, voy a pagar febrero de aquí a dos semanas. Voy a estar al día. Pero si yo hay una persona que no lo he zanjado el año pasado, ay, ya, quiero que sepan, un gran porcentaje de la plantilla actual de Bilsterman está solucionado. Pero hay algunos jugadores con los que justamente hasta la próxima semana estoy zanjando todo. O sea, que Bilsterman, con su plantilla actual, debería estar al día. Ese es el compromiso, de eso hemos trabajado y para eso estamos justamente buscando las formas todos los días de llegar a la paz y la tranquilidad con nuestro plantel. Con respecto al cuerpo técnico, esta situación, ¿cómo se encuentra? Lo propio, el cuerpo técnico, igual que todos los jugadores, está. Nosotros pagamos, Dios mediante de aquí a una semana, diez días, un sueldo y están todos al día. Cuerpo técnico, jugadores, todo. Lo único que tengo hoy pendiente, también quiero explicarles, es que la gran mayoría del plantel actual está arreglado, pero hay unos cuantos jugadores que justamente por lo que decían, por un tema de autos, por un tema de convenios, un tema de esos, todavía no hemos podido cerrar. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos, me fui inclusive a la casa de automotriz, hablé con ellos y estábamos cerrando contratos, todo para que ellos también estén tranquilos. Esa es la verdad. Y obviamente, no olvidamos los que también estaban en nuestra institución y todo, porque al final es una deuda que hay que honrarla. ¿Estar al día quiere decir que se va a pagar marzo o cómo es esto? No, usted sabe, en reglamentación, usted tiene del mes que se cumple, 15 días más para pagar. Si yo pago febrero, estoy al día. Hasta el 15 de abril tendría que pagar el otro. Gracias. 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 Gracias.